y nos cambiamos el sistema solamente que ustedes no lo pudieron ver por tema de que un error mío y el video anterior no lo cargué bien y solamente se desgrabo el audio de hecho antes de que pase voy a revisar eso si está grabando bien ah una nave poroto en la nave pn mira mira más puntos de interés cosa de tecnología aunque esta nave ya tiene que reparar el propulsor de lanzamiento así que si la puedo llamar si quieres podemos ir a la casa y la reparo ya chucha esto es una piedra no sé que opinas depende o sea que hay más materiales mejor las tengo acá no es que haya más materiales pero es que vamos a sacar vamos a sacar los de allá de la de la de frente de nosotros a ver si cristo de poderes que es grande bueno no sé lo que hay tú ya déjame terminar de repelar esto y va lo otro también es que podríamos como estamos en otro sistema podríamos armar una casa acá si y así viajar y así viajar ah busquemos otro planeta porque así puedo viajar de portal al portal no sé que me voy a poner en tercera persona porque me encanta la primera persona pero por tema estético de que la gente pueda verlo igual como lo hacía como lo hacía utilidades si yo creo que se ve más bonito así en todo caso si estoy haciendo los grabando porque la verdad cuando juego solo prefiero jugarlo en primera como dije termino de refinar esto si si se está grabando así que si y nos mueve cuéntemos nos mueve podemos reparar las naves más rato podemos ir cambiando el planeta sacar cosas y volver porque mira yo soy sincero para terminar de parar bien esta cosa necesito dióxita que no tengo ningún idea que es yo igual voy a tener que sacar dióxita estoy claro mira eso o como tú decís que su motor está bueno podríamos ir acá al al centro espacial de aquí y vamos a tener una conexión entre portales vamos a poder entonces vamos a la órbita veamos si yo voy a tener que hacer más de este combustible conmigo ah dale había vidrio no 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 pero después pues ya arranqué ya ay igual igual no no eso es la cantidad de escopiedad de platino y platino se saca de el esteroide o no creo que sí oh Chucha Chucha Oye, ¿qué pasó? Te enfocó a ti Sordi Pero que esto es real No, es que estaba tratando de darle al esteroide, ¿qué te hice daño? Si, po Ah Puta de huevo Puta, ¿y es que te daño? El escudo ¿Qué, pero no quieres que me guste a la genera? ¿Puedes recargar? Perdón No creí que te fuera a enfocar, de verdad, no creí La guerra realista, por Cristo Ah? La guerra realista también, po Ya dale, cerca tú y yo no voy a tratar de romper un meteorito ¿Ese planeta lo analizaste? Si, tiene fósforo, no sirve Y ferrite mandada Así que... No, es que es caluroso Es caluroso Es caluroso Date ese, vete Ya, pero sirve la feta y levantada, po Si, po Sirve, sirve más que hacer la... ¿Por qué no tienes que usar el refinador? No No Suérgame que sin combustible No puedo de pulso A ver Yo voy a buscar un lado bonito, si fue estacionado De que no se fija Ojalá que es un lado que no me gaste... Combustible de lanzadores ¿Existen esos lados? No... Ya fue malo Mira, acá hay un edificio desconocido, a ver... Mira, acá hay un edificio desconocido, a ver... Mira, acá hay un edificio desconocido, a ver... Tiene plata, ese me tirito Au... Un ampere... Ya, paremos, Paco Ya estoy llegando, yo no sé ya... Ya estoy llegando, yo no sé ya... Uuuu... Tiene algo de alto... Oh, pero hace un calor de la mierda... No. Mira, hay un... ¡Tipo cangrejo! ¿No tiene que usarla? ¿No quiere usarla camioneta? No. No es así. No es así. No, no es así. No es así. No es así. No, no es así. No, no, no... No es así. No es así. No es así. No, no es así. Oh, la mejor estación de la vida Temperatura extrema No sé qué hace Podí no responértelo No, este no es la baliza Ah, marca cosa Me abarcó un asentamiento menor Bueno, de ahí lo vi lo ve Asentamiento menor detectado, sí, igual me lo abarcó Ah, qué tiene esto FG Bill, piquen Voy a dejar cosas en la nave porque estoy Muy lleno Yo me voy a meter acá A esta nueva para bajarla a temperatura ¿A qué llegó mi mamá? No, ¿cómo va allí? No sé, ¿puedo escuchar? ¿Escuché la banda allí? Véntate a la cueva, ching Sí, eso voy a hacer Está chingoso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está ahí? ¿Está ahí por debajo de la cueva? Sí, ahora estoy en la entrada Ah, no, está ahí la misma entonces Aquí hay que necesitar Chulky, yo estoy en otra Sí, que necesitar Ah, ahí va a ver el fósforo El fósforo había aquí, ¿cierto? Sí Fósforo, ferritas y hidrógeno Fósforo, ferritas y hidrógeno Y cobre, eso Ya, tome, si te asigue Vamos a buscar alguno cercano 600 Hay uno de fósforo a 400 Mira, hay uno de ferritas y hidrógeno a 300 Voy a buscar el de fósforo No, 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 no Después, pero creo que a ti también te vas a servir Después sí O creo que sí para reparar la nave Por eso Chate Qué cosa Mierda Debo No es mal que... Ah, chucha, algo No lo voy a meter acá No lo voy a meter acá Vale No se puede cargar el track No viene la jet ¿Dónde está el Zodio? Aquí está el Zodio Mira el caleta de estos cubos ¡Ságanlo! 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 ¿Te supone que son los cubos botes de nada? ¿Sólo se venden? Sí, a menos que encontré Algo, alguien que te los pida Supongo, o es que no sé No tenía idea Estás pegando en una cueva que literalmente me caí Es que bueno, ahí hacia abajo Ah, somos dos, yo estaba mirando Y en la cueva Bueno, me sirve para recargar los cubos ¿Qué? ¡Mamá! 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 . . . , . . . . ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya morra! Hay que calete fósforo Puedo echar, puedo echar Que mucho Es como una beta, tres veces más grandes la que encontramos normalmente Ah Entonces... Carga agotada Entonces, no sé si yo voy a sacar fósforo Tengo 154 de fósforo Ah, no, igual es poquito Igual es poquito Llega recargada la 3 No, si no les ha cao completo, saqué la primera parte Si, ahora que en este planeta se hizo de día va a ser un jugador Ah, pero mira, esta beta no... no tiraba como raíz para abajo Por eso quizá era tan grande Que tipo de ser ¡Gol! ahora como super especial proteccional ahora esta planta de sodio me va a ayudar a aguantar voy a ir al hoyo a recargar no, donde esta el hoyito hoyito donde estas? no hoyito hoyito me voy a cagar a la mala hoyo artificial ya cagueto no he muerto pero no encontré el hoyito para recargarme la wea y no hay sodio cerca pero eso no yo para dentro si eso hice pero me mantiene no se me recarga ya yo estoy nitrato de sodio, ah aquí encontré nitrato de sodio, bueno lo tengo al 20% y es algo que puedo hacer con esto el problema es que si pongo el escáner no me marca el hoyito no 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 hubiera sido igual útil seguir ahí sacando No, le encontré una criatura subterránea Dice que se llama el sol Buena Mira, a ver el de fósforo ¿Dónde está el fósforo? Saqué casi 369 de fósforo Ah, en ese 20, dale Voy a tirar... No me cae el compartimento de la nave Qué bien A ver Vamos a tener que buscar una hueá para... ¡Pate el, pate el, pate el! ¡Pate el, pate el, pate el! ¡Papa, papa, pate el! ¡Pate el, pate el, pate el! ¡Pate el, pate el! ¡Pate el, pate el! Por lo menos aprovechando que esté acá Voy a sacar el polvo y cerrita para... Yo a la nave y ahí, yo allá... Vamos al ver... Otro Voy a ver si... El mini la sacaba... Ahí, ahí cobre Quedándolo largo voy a sacar ese cobre Aunque el cobre sale en todo el lado Sí Claro. Este equipo, por ejemplo, yo estaría más por el fósforo. Y la ferrita imantada, pero igual... Que va a no estar haciendo cagar el cobre, por ejemplo. No, por la ferrita, porque la ferrita la procesáis, te da ferrita pura, y la hiciste la que es volver a procesar. Mira, algunas fibras dan metal cromático. Abro el punch, te da. Dos. No, eso sí. Recuerda que el metal cromático igual lo tenís que procesar antes de sacar. Sí, pero tú tenés que procesar cobre. Pero para esos procesos hay cobre. Y a ver. Voy a crear. Tú fuiste a esos... No, tuviste la nave. No, 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 pero había ido a esos de fósforo que están como para el norte. A ver. A esos depósitos de fósforo para el norte. El que está más cerca. Ese de ahí. A ver. Sí, ese mismo que tú marcaste. Aún queda, queda poco, pero queda. No, no, para ahí. No sé, queda poco. No alcanzé a sacarlo todo, pero quedó poco. A ver. A ver. Para crear. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a analizar uno. No sé qué me dio. Si. Si. No, no. No, porque las. Para que las vayas a caer van a queder con la forma hecha. O sea. O sea. Ahí va. Y hay, pues. ¿Cambiado de planeta? Si, me estoy haciendo mierda Pero no íbamos a ir a ver La coordenada que nos dio ¿Cuál es la coordenada? ¿El asentamiento? Si queréis, porque yo Tengo una idea de lo que es Acá hay asentamientos Que son como colonos Que viven en un lado Y tú podís ser como el regente De ese asentamiento Tienes que administrar Y ellos producen cosas Y eso, y lo podís ir administrando Y le vais poniendo O mejora Y depende de la mejora O van pasando cosas ¿Cuál es entretenido? Todo caso el planeta está feo Bueno, entonces Vamos a otro lado O ya, mira, si querís vamos Para que lo veáis Y si querís te lo quedáis tú No, 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 quiero En este planeta no Sinceramente prefiero un planeta frío Antes que cagarme No, ya vamos Vamos Si está cerquita, mira Está a 16 Aquí se te vende el nave Pa' acá, mira Ah, no Es otra cosa No era lo que yo decía Ahí estacionamiento Vamos ¿Me estacionáis todo o me estaciono yo? Estacionate tú nomás Yo lo cargué hace poco Yo igual lo cargué recién Ya, filo Ya, filo ¿Te suena de nuevo? Ya Total, no es como que fuera complicado sacar De hidrógeno Entra ahí y hablas tú ¿Cómo querés? Es que acuérdate que estas cosas Tienen tracción para una pura vez Entra tú Pero que igual son como cosas especiales Que yo no puedo ir afuera Hay un tipo aquí La bequilla criatura está ocupada sumando beneficios comerciales Cuando por esto tiene el ojo bien abierto Se palpa en el aire Un alivio después del calor abrasador de la superficie del planeta Puedo darle 100 unidades Tocar pantalla Darle palmadita en la cabeza ¿Qué te decía? Este es el vivo Picotea enfáticamente las cibras monetarias que hay en su tableta Y luego se pone a dar saltos Un aroma refrescante Se palpa en el aire Un alivio después del calor abrasador de la superficie del planeta Beto, ¿qué haces? Ya le voy a dar 100 lineares Ah, me dio una pieza de tecnología a cambio Un módulo de mejora S No sé cómo sentirme Pero ¿dónde está el módulo de mejora? Ahí está No Ah, un módulo de soporte vital, ¿ve? ¿Qué le crees? ¿Dónde me salió dorado? ¿Qué? ¿Por qué no lo puedo instalar? No, pues no voy a tomar la pared volante El despidón Ahí está, ahí está Ahí está Resiclador de amonio ¿Qué hace? Resiclador de amonio dice que hace ¿Dónde? Lo que te instalaste, po ¿Dónde? Ah Eh Usa mejoras significativas para el soporte vital Usa una mejora sustancial para el soporte vital Que ofrece un incremento significativo de los tanques de soporte vital Me da más 15% de soporte vital ¿Es un comerciante este hombre? Sí No le compréis panel de cableado, está esto obviamente caro y le compréis sin querer Piense el planeta en el que estamos, po Obviamente todo va a estar caro acá Mira aquí hay una central de una matriz Terminal del comercio galáctico Podemos traer nuestros cubos chistosos y venderlos Te voy a hacer eso ¿Está barato el platino? ¿Hm? ¿Está barato el platino? ¿Está barato el platino? Sí Para comprar Para comprar Para comprar Para comprar Igual va a comprar el equipo Me traje los cubos Ah, me va a traer la perla también Me traje los cubos La perla viva Viste que vendían un arma terrible a Kahn? ¿Viste que vendían un arma terrible a Kahn? ¿Ah? ¿Vendían un arma terrible a Kahn? No lo vi No lo vi No lo vi Está en la pared, pero sale un millón seiscientos Ah... Ya, pero tengo ochocientos Te falta la mitad Ochocientos mil? Ah, sí, la mitad Ya, bueno Eh, ¿vamos? Espera, déjame vender estas cosas Es que hay un este de comercio aquí Veo, ve, ve, ve si es que te conviene venderlas o te voy a vender lo que quieras A ver si me conviene No, está por debajo del 3.1% Pero la perla viva está arriba del 1.9% Ya vendí la perla viva, el fluido de pescozo también no me sirve El cubo vórtice... No sé si venderlo acá Está por debajo del 3.1% pero... La web es que se vende por los ocho Me dan cuarenta y cuatro mil novecientos unidades Pero, ¿y cuánto menos tiene? Menos, 3.1% Un poco es tanto No, pero llévate por favor Ya lo vendí A ver Voy a ver que más está barato acá, para llevarme para la nave Y el platino está relativamente barato No, 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 no... ¿Tienes barato? Maestro ¿Dónde lleva para la nave? ¿Dónde lleva para la nave? No, 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 no... La nave Te hablaste, para ver si alguien me dice algo ¿En volar? No, no dice nada Le dieron 139 mil unidades Atrás de ese que está el armado Y dice, muy bonita pero sale cara Esta carita Si, bueno ya Ah, veamos si hay algo cerca Un depósito de Fuera 500 Fuera y demandada 500 Un Fuera 600 Un Fuera 300 Pobre... Fuera y demandada Ya voy, voy a ir hacia ¿A cuál vay tú? Al de 300 Ojalá se haga de noche y que... Sirva para que no nos dé tanto No nos pudramos Aunque creo que no sirve pero bueno En el depósito de tecnología Si lo voy a ir a hacer un momento entero Se me deja cargar ahí Por lo menos estamos conscientes de que el hombre ahí se caga de calor también Si No nos vamos al lado ni El... 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 ¿Cómo se llama? El culiao que vende... Wea en el... En el terminal así ¿Qué? ¿Qué? ¿El terro blanco pirata? ¿Ah? ¿El terro de ataque pirata detectado? ¿Dónde? No sé Ah, están atacando en la zona Metamos la nave wey Corre ¿Qué? ¿A quién le estás pegando? ¿La nave está disparando para acá? ¿Ya? ¡Súbete a la nave! ¡Marcha! Está disparando acá Realmente como es un sector comercial se quiere aprovechar A ver Ahí la veo Lo tengo tiro Lo tengo tiro Lo tengo tiro Ok, te di Es la roja puerta que no la verde Ya Te di de no Buena ¿Te cagó? Si Buena Buena No me dieron No dieron caleta de plata Me dieron 240 Ya bueno Aprovechando que estamos acá arriba Vamos Ya Nos vamos a hablar con los chicos Para ver qué les pasó Pero... No creo que nos digan nada en todo caso No Ya vamos Vamos Aprovechando que salimos No salimos Hicimos una buena acción Si Ah mira hay más clave Eh... Está... Bueno venimos de... ¿De cuál planeta? No acuerdo Podríamos ir al planeta que está en la misión principal Ese que está con una órbita Que está ahí tú cerca Mira este de acá tiene parafino, sal y cobre ¿El que está ahí tú orbitando? No No, no, no Es que dice... Tanil... 5, 10, 15, 16, 17, 18 Tanil 18 Es como una esfera celeste Eh... Como nos echamos esa pirata No, no, no Genial Hay un pirata que dice Tienen una nave preciosa amigo Sería una pena que le sucediera algo Cobre... Cobre uranio enfermo ¿Quién te dijo eso? Eh... Un pirata Director del saqueo SLA Lo mandamos a la cresta nomás ¿Dónde estáis? Eh... Cerca tuyo Estaba cerca Te estaba siguiendo de hecho Pero... Yo no te veo No Estoy... Ah, está ahí todavía Ya... No sé... O le pago plata nomás No... Ni lo que se... Somos dos, ni lo que se... No la chucha No... 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 Te lo puse... Ya... Ya... Van los piratas Sí... Salieron del mismo planeta Parece que se emplotaron ¿Es uno parece? Lo tengo, lo tengo Lo tengo Si le hay que parar yo No me pierdo No me pierdo Son dos, son dos Si le quemo a uno Recuerda, el vestuario se les comas Liga esta base Digue esta base Si Es complicado Porque tienen un lanche Que supone más o menos alto Frenay Si te... Ya va ahí el ciclo no me dañaron los sistemas de ataques ah estoy como si caí mentira 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 no nos estaba peleando bien el problema es que ni siquiera me dañaron los espudos primero me dañaron las armas recuerdo que tenía dos encima también ya me tiré a uno me tiré a la capa a mi lado porque te está siguiendo a ti acércate a mí estoy corriendo me chocó y cagué ah qué pasó este güey me está haciendo cagar es muy brígido yo trabajaste con un cacho güey pero si por qué crees que por qué me decís que es mi culpa porque eran dos crees que sabíais pelear mejor por eso te dije antes de cagarme el escudo el web me cagó las dos armas de un par de guates sin problema no era el primero el problema era el de la nave verde no tengo nada en mi inventario nada tampoco bien se fue la mierda los 500 fósforos y termina en el mismo planeta asqueroso y caliente y ahora hay que arreglar tu nave de paso a no si tengo cosas en el exotraje aprende a pelear por chile ya pero ese bombín utilizó las armas de una no puedo pelear contra eso no puedo pelear sin armas a no tecnología recalcada tecnología recalcada tecnología recalcada tecnología recalcada tecnología recalcada que era insito así el médico y el médico así el médico fabricado ¿Y te ayuda para reparar tu madre? ¿Material nomás? ¿Qué necesitas ahí? Cobre, felita pura, grasa de hidrógeno, cosas así, y sodio Pero no sé si conmigo todo eso acá Yo creo que sí, sí, todo eso se encuentra con cualquier planeta Alvaro 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 6, 2, 1 6, 2, 1 8 8 9 9 9 10 ¡Mamá! 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 Fósforo! ¡Mire! ¡Atticé justo al frente un depósito de fósforo! ¡Mamá! Lo podemos recuperar! ¡¿Qué es eso?! O sea, teniendo un pase de protección podemos dar aviso a la Asociación Galáctica de que hay pirata? Sí, ¿por qué? Si te pitean, podí dar aviso Más que si te pitean, de hecho me dio este para entrarlo en una conversación con el pirata Y mientras tanto podía dar aviso, si Ah, pero necesitáis unas cosas en la parte A ver, necesito, a este Un reprocesador Este es cobre y carbono, el cobre está más complicado de conseguir ¿Cuánto necesitas? 100 ¿De cobre o de metal cromático? De cobre ¿Cuánto tengo yo? Yo... ah, no tengo cobre No tengo cobre Carlos aquí Sí, no tengo cobre Rey ¿Qué es lo que me parece? Bueno, pillé un planeta que tiene diosita Bueno, hazlo cagar Sí, yo creo que sí Se va a tener que dejar solo, pero... Claro, no hagas Ah, y esa cuarta dióxica, a ver si la gastó Lo invocá con el fósforo ¿Qué es? Tiene sentido para mí Sí No, no, yo no Bueno, ya se acercaron cada vez A ver qué pelea Ay, saltó Espero no cagar por aquí Tengo mucha mierda acá, no la quiero perder Tenemos que hacer caja Caja, bueno, hay que ver Esa cuarta dióxica Adorno Vale còn Boa Tço Tço Tás Tço 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 T lazio Tço Tço Oh, voy a reventar los misiles, eso sí Voy a tener que sacar cobre, así que voy a bajar Voy a tener que bajar al planeta para buscar cobre para repararlo Voy a poder pelear bien Acá cerca donde estoy, a ver... No, no, pero tranquilo, estoy cerca del planeta Mira, un depósito de ferrite imantada ¿Cuánto sirve? A ver Está a 300 De acuerdo, no pateamos Ah Ten cuidado con chocar con los árboles ¿Por qué? Ah Cuando ven la nave y chocar con los árboles te vayan en el propulsor de lanzamiento Ah Lo acabo de descubrir No, no pateamos No, no pateamos No pateamos No pateamos ¿Dónde está, papá? ¿Dónde está? Que raro los bichos de acá ¿Los cangrejos? No, de acá, de este planeta ártico Son como... Un poco dirigido Bolsos de lanzamiento arreglados A ver... Los cromáticos necesito Tal es cromático que le acredita Y va a tener que sacar más cobre que la chucha O sea, si quiero reparar el escudo y lo... y... No, repáralo porque imagínate, esa alienda te pillan No... ¿Qué es eso? No te confío Que todo reparo no entero no hace como... ... ¡Gracias! 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 ¿Hay una aldea cerca? ¡Qué mierda! ¡Es lo que te decían! ¡Gracias! Igual sería chistoso que nos dieran recursos porque sí ¡No! ¡Espície! 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 ¡No! ¡Espície! ¡Espície! ¡Suscríbete! si, no me llevo como la siga a ver, ah me levanto la boca muy bien, pero bueno a ver que onda, que bien No, no, no. 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 No, no, no. 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 Bueno. No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.